Aseguran que José habría revelado a qué nominado salvaría. Al parecer el líder de la casa estaría en riesgo de perder la oportunidad de salvar a uno de sus compañeros. Tal parece que los seguidores del 24-7 han celebrado la nominación de la materialista y ahora ven con lupa las apariciones de José y su interacción con los habitantes, pues al parecer están esperando encontrar una prueba que les sirva para eliminar su derecho de salvación. El pasado 23 de marzo se vivió una de las nominaciones más intensas hasta el momento dentro de la temporada, pues por primera vez en el programa las nominaciones fueron cara a cara. En cuanto a los participantes nominados de esta semana son Diego, La Materialista, Peppel y Osmel. Sin embargo, al convertirse en líder de la semana, José obtiene el beneficio de poder salvar a uno de sus compañeros y durante la gala de este 24 de marzo, José llevará a cabo este beneficio y revelará a quién salva. Sin embargo, tal parece que los fans del reality de Telemundo no quieren que José salve a La Materialista e incluso muchos están atentos esperando la más mínima señal para anunciar y gritar la anulación de la salvación. Incluso se han creado hasta grupos en redes sociales donde se discuten estos argumentos y hay quienes dicen haber encontrado la prueba que necesitan para eliminar el derecho a José. Y es que en redes sociales circula una grabación donde se ve a José, Pati y La Materialista hablando sobre las nominaciones, cuando el líder deja entrever que podría salvar a la cantante en caso de estar nominada. En este sentido, los usuarios en redes sociales han explotado en contra de José por nuevamente haber cantado su voto de salvación, por lo que incluso le piden a Telemundo y a la jefa que nuevamente tomen cartas en el asunto. Recordemos que esta no sería la primera ocasión que el colombiano promete salvar a alguien, pues cuando tuvo la oportunidad de salvar a Aristeo, la jefa anuló dicha salvación, pues el colombiano cantó su elección y anularon su beneficio automáticamente. Por lo que ahora solo resta esperar y ver cómo se desarrollan las cosas durante la gala de salvación de este 24 de marzo.